Oye ya Cuando se encuentran el amor Y chiquitita De año vacilando Y ando enamorando Con carne de peor Mañana pasado Hoy yo voy a tu casa Y tu mamá por de la Nacía para mí Con mi chiquitita Quiero mirarme Porque muy contenta Porque soy yo aquí ¿Cuál es la pila? ¿Cuál es la pila tiene? Oye ¿Cuál es la pila? ¿Cuál es la pila? por tu abierto el mar te voy a dejar me voy a pasar voy a tu casa como una torrela nacía para mí Con mi chiquitita a mí quiero mirarme Ponte muy contenta porque estoy aquí